Este es el programa en línea, Diálogo Público. Hoy vamos a tratar el tema de política. Gracias a todas las personas que están pendientes, que pues ya nos indicaron inicialmente que teníamos el problema de sonido. Les ofrecemos disculpas. Para tratar este tema de política, tenemos dos invitados especiales. Cristian Maya Cabrera y Juan Manuel Restrepo. Los dos son politólogos. Nosotros inicialmente presentamos a Cristian. Bienvenido, Cristian, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a usted, ingeniero, por permitir estos espacios. Ya es un proceso que se ha venido haciendo hace varios meses y pues la verdad felicitarlo porque ha sido un espacio en donde la comunidad se ha expresado, ha manifestado sus perspectivas respecto a diferentes temas y pues eso es de abonarle porque ayuda al crecimiento cultural y al crecimiento participativo de la comunidad sandaneña. De igual manera, pues saludo también a todos los oyentes, todos los que nos escuchan aquí en el informativo del Huayco y nada, pues aquí estamos para aportar el conocimiento profesional y pues desde la experiencia también, porque pues la política como tal es una ciencia empírica, es algo que uno lo va conociendo todos los días, todos los días estamos haciendo procesos políticos, entonces la idea es tratar este tema de la mejor manera y sabiendo que es un tema tan pertinente y tan necesario en estos tiempos de contienda electoral. Bueno, no, a usted el agradecimiento. También presentamos a Juan Manuel Restrepo, politólogo y pues nuestro agradecimiento, Juan Manuel, por estar presente aquí, también pues le ofrecemos disculpas por este inconveniente de tipo técnico. Tranquilo, no, obviamente nuevamente agradecer, realmente estos espacios son muy importantes, sobre todo porque el tema que nos compete es un tema realmente que nos compete a todos y lo importante es que podamos hacer un diálogo, una charla amena, en donde sea de carácter educativo y pedagógico para que realmente todos entendamos qué realmente es la política, cómo debemos tener un proceso crítico alrededor de exigir, en este caso hablando sobre temas electorales, a nuestros gobernantes que vienen ya muy pronto a las elecciones. Entonces estos espacios son súper importantes para hacer pedagogía, para que podamos todos aprender y por lo menos tener un diálogo muy próximo con la gente que nos permite un poco desarrollar todas estas ideas y sobre todo pues acercarnos más, ¿no?, como población y sobre todo en el sentido de querer acercar la política a la gente para que entienda y no sea tan apática a todos estos fenómenos que a todos nos competen. Bueno, inicialmente entonces, ya una vez presentados, ¿para usted qué es política? Bueno, yo creo que hay que distinguir un poco entre lo que es la política y lo político. Lo político en sí es todo lo que nos rodea. Ahora, si nos vamos un poco al tema de los griegos, un poco al pensamiento aristotélico, pues Aristóteles definía como el hombre como el animal político. Entonces, realmente en nuestra cotidianidad hacemos política como tal. Digamos, en nuestras casas hay jerarquías, hay sistemas políticos. Entonces, nosotros realmente lo que nos rodea es política como tal, o lo político. La política ya son las acciones concretas como tal, ya sean negociaciones, tomas de decisiones, o más concretamente ya las políticas públicas. Entonces, básicamente definiría la política como el arte de gobernar y el arte de saber gobernar bien. Cristian, denos una definición también de qué es política. Bueno, la política como tal, muchos autores la han definido, desde los autores clásicos, Aristóteles, Platón, han tenido unas definiciones como tal de política. A mí me gusta mucho una que dice que la política es la toma de decisiones colectivas. Y esa toma de decisiones colectivas no sólo se compete al interior del Estado y al interior del aparato político como tal, sino que también se vive inmerso en toda organización comunitaria, en toda organización social. Aristóteles lo decía también, la familia es la primera estructura de organización política, porque desde la familia se ve que hay una cierta jerarquía, hay ciertas relaciones de poder, que el poder también es un factor clave en lo que tiene que ver con la política. Entonces, desde ahí se viene a estructurar todo un modelo que ya cuando nos vamos al desarrollo político como tal, desde el Estado se viene a estructurar desde ahí. Se viene a decir que la política son esas tomas de decisiones y la forma como nosotros las tomamos, de la forma nosotros como hacemos consensos con las comunidades y como reconocemos que no sólo nosotros tenemos los problemas, sino que toda la comunidad los tiene y la forma como nosotros podemos llegar a tener ese bien común a través de la organización. La organización de las ciudades es lo que los griegos también definían, pues está ese tema de la polis griega también, que se quería saber pues cómo se organizaban las ciudades a través de una estructura jerárquica. Entonces, la política para mí más que todo es eso, es la organización de una comunidad a través de una relación de poder. Bueno, ustedes han dado ya varios otros términos para definir la política. Han hablado de toma de decisiones o decisión como tal. Han hablado de poder. Cristian no lo dijo directamente, pero sí lo dejó entender, participación. Entonces, creo que un poco vamos entendiendo que hablar de política es hablar de tomar decisiones. Y qué mejor que tomemos las decisiones entre todos. Entonces, de una vez, empecemos como a explicar cuál es la diferencia entre política y politiquería, que lo escuchamos y sobre todo en eventos electorales como el que se aproxima. Bueno, la politiquería en sí es la degeneración del arte de gobernar. O sea, la degeneración en términos de la mala praxis que cometen nuestros gobernantes. porque ciertamente una cosa a veces es el poder como tal en sí, porque el poder no solamente está en las instituciones, sino que está muy por encima también. Recordemos que los gremios económicos también tienen poder y también tienen influencia sobre el Estado. Eso como para tener claridad sobre poder y gobernabilidad o gobernanza o gobernabilidad como tal. Pero, ¿qué es la politiquería como tal? La politiquería es gobernar, pero para uno mismo, para los intereses propios de la persona o de un colectivo que quiere llegar precisamente a los organismos de toma de decisiones para beneficio propio o beneficio de ese colectivo al que está llegando. ¿Qué pasa? Entonces, este es el problema principal. Más allá de todo el tema del robo, de la corrupción y todos esos temas que han aquejado a nuestro país desde realmente la Fundación como República en sí misma, es que gracias a los actos de politiquería como tal, esa mala praxis, es que la gente se desinteresa en la política. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque la gente cree que simplemente con ese mecanismo de participación que más adelante lo tocaremos, como el voto, ya con eso tienen derecho de criticar o no criticar. Pero no, o sea, realmente lo que está generando es un daño. Un daño no solo para el bolsillo y no solo en beneficio social, cultural y demás, porque es como toda una catarata de consecuencias que trae la politiquería con la corrupción, sino que lo más grave dentro de mi concepto es que la gente ya no hace parte del pensamiento político, o sea, ya no le interesa. Y entonces, cuando la gente se aleja, ¿qué pasa? Pues el politiquero tiene todo el camino libre para tomar decisiones sin que la gente haga nada o diga nada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no hay control político. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues la debilidad en nuestras instituciones, la debilidad en la toma de decisiones, la debilidad incluso en los organismos de control. Por ejemplo, procuraduría, contraronía. ¿Qué pasa? O sea, inclusive la misma gente en la calle. Sí, o sea, nosotros como sujetos políticos debemos exigirle al gobernante que realmente los recursos o los actos o las tomas de decisiones sean en beneficio de todos y no de él mismo o del colectivo que él representa. Bueno, ahí ha dejado también algunas ideas muy interesantes. ¿Qué sucede cuando no hay política sino politiquería? Desinterés de la comunidad y pues diríamos también apatía. Ya nadie quiere participar. Pero profundicemos el tema de la participación, Cristian, que es inherente a la política. Sí, bueno, el tema de la participación como tal pues ya se lo había considerado pues en distintos regímenes a través de la historia pues siempre se ha tenido mecanismos de participación que son esenciales para hacer el ejercicio político pues más correcto e integrar pues todos los poderes que existen en una sociedad. Ya lo mencionaba Juan Manuel, los gremios tienen un poder, pueden influir también a través del Estado al igual que las personas y pues eso se tiene que manejar en base a unas reglas, ¿no? A unas reglas que son muy precisas. En Colombia pues ya se las establece pero pues como tal en todos los regímenes también tienen que existir para que los entes gubernamentales le hagan caso al pueblo, pues por decirlo así. Entonces, estos mecanismos de participación no sólo tienen que ver con el voto, no sólo tienen que ver con el ejercicio de ir a sufragar, de ir a ejercer las elecciones, sino que hay unos deberes después y hay unos deberes que tienen que ser constantes para que este ejercicio político pues no decaiga y no tengamos sólo que, por ejemplo, decir bueno, no es culpa mía porque yo no le voté a tal persona, pero es que usted como ciudadano también tiene que hacer el control político para ver qué decisiones pues no le convienen al pueblo y participar activamente. Pues en Colombia tuvimos ciertas experiencias, ya fue con el paro que se integró en el 2018 con el estallido social y tuvimos una buena experiencia porque fue un proceso político también como tal, el activismo también hace parte de la política y así muchas participaciones, por ejemplo, desde las juntas de acción comunal podemos presionar, desde los consejos comunitarios también podemos presionar, desde los movimientos sociales, los movimientos societales también podemos tener cierta influencia en la toma de decisiones y es ahí es donde debemos hacer esta praxis política. Bueno, hace 15 días en el programa que nos acompañó el profesor Luis Eduardo Trujillo, él tocó, el tema central era el desarrollo, pero tocó también el tema de la participación y hablaba de tres niveles de participación. El básico es cuando a uno lo invitan a una reunión y seguramente pasan un listado de asistentes, firmamos, pero las decisiones las toman las personas gobernantes de turno, puede ser, ¿no es cierto? Los tomadores de decisiones que se llaman. Un segundo nivel es cuando lo dejan participar que las personas que llegan a la reunión puedan expresar sus ideas o sus inquietudes, sugerencias, quejas, si se quiere. Creo que se va avanzando. Y el tercer nivel lo explicaba el profesor Luis Eduardo Trujillo, es cuando fruto de esas reuniones y de esas propuestas que se hagan, pues, se está tomando una decisión donde pues alguna idea se retoma de las personas que estuvieron allí. Yo no sé si usted, Juan Manuel, quisiera profundizar un poquito en esos niveles de participación que son fundamentales para entender el tema de la política. Pues sí, realmente si hablamos de participación tenemos que hablar de democracia como tal. O sea, ¿qué entendemos por democracia? Bueno, es la participación del pueblo frente a la toma de decisiones del gobernante, el pueblo elige a su gobernante y este pues representa los intereses del pueblo en términos generales. Pero participación en sí como en niveles más bien lo vería como un ejercicio como tal. Entonces, primero tenemos las organizaciones de base como tal, como lo decía Cristian, que me parece muy importante tener en cuenta los estallidos sociales y ver cómo eso progresa en el tiempo. ¿Sí? Entonces, los movimientos estudiantiles, ahorita los movimientos animalistas, todo ese tipo de acciones colectivas, pues la idea es que perduran en el tiempo y ahí nace la idea de partido político. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? Vemos una crisis como tal en el tema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay una atomización. Después de, realmente, de la llegada de Álvaro Uribe, vemos que hubo una proliferación de partidos hasta el punto de llegar a tener más de 50 partidos. ¿Sin qué? Sin un horizonte propio o sino una ideología, digamos, general. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues una crisis en el sistema democrático. ¿Por qué? Porque los partidos nacen o se pierden en el tiempo solo con el objetivo de volverse empresas electorales. Y ahí tenemos un problema muy grande. Entonces, no, que los partidos, que no sé qué, y aquí viene la importancia de entender nuestro sistema democrático, nuestro sistema democrático, nuestro sistema participativo. porque a través de los partidos políticos es que ellos captan como tal las, digamos, los problemas, las necesidades de las personas y generan un programa político y ese es el programa bandera que se va a representar ante las instancias, ante tres niveles, ahí sí podemos hablar. Por ejemplo, consejos municipales, asambleas y congreso, ya sea, cámara de representantes y senado. que son, digamos, los mecanismos finales de representación en donde se va a hacer control político y se va a hacer, digamos, el tema de la aprobación o no de los planes de desarrollo, el tema también de las revocatorias o de las mociones de censura, en el sentido de que este funcionario no está cumpliendo a cabalidad con lo que se está prometiendo, entonces hay que hacer el debido control y pues vemos que muchas de esas expresiones se están volviendo cada vez más populares ahora y eso es lo importante de conocer. Sí, por ejemplo, mecanismos de participación, ley 134 de 1994, tenemos plebiscito, tenemos el voto, tenemos los cabildos abiertos, tenemos las tutelas, por ejemplo, que es muy importante, pues a raíz de la constituyente del 91, revocatorias de mandato, entonces, bueno, o sea, tenemos diversos mecanismos que la constitución nos permite para, pues para debidamente aplicarlos, pero como, como decía Cristian también, o sea, tenemos que ver los sectores populares, o sea, democracia no solo es coger cada cuatro años y voy a depositar mi voto y con eso he cumplido, es mi deber, no, o sea, tienes tanto como deberes como derechos, pero pues tu deber como tal es estar siempre pendiente, ya sea que tu candidato no gane, pero tienes que estar pendiente de la actuación política que está generando la persona, porque él no está gobernando para uno, él está gobernando para todo, en el caso de municipios como Sandonal, el futuro alcalde que quede, él tiene que gobernar para todos, lo mismo a nivel gubernamental en el sentido del departamento y lo mismo con el presidente, o sea, la participación en sí como tal tiene que ver tanto las garantías y los mecanismos que nos ofrece la constitución, como el derecho a la protesta y demás, como también esa misma expresión de la gente estar siempre, siempre pendiente de lo que hace sus, pues lo que hacen los actores políticos, lo que hacen los gobernantes de turno, por eso la importancia de que la gente no sea apática y yo quiero ser muy enfático con esto porque realmente la gente es una invitación a que se empape, o sea, que la política es los mismos de siempre, no, o sea, bueno, si son los mismos de siempre, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para que eso cambie? porque es muy fácil nosotros criticar y ya, pero pues, ¿qué pasó con el tema del estallido social? ¿Cuántos estudiantes no perdieron la vida? ¿Cuántos estudiantes también no perdieron, digamos, algún, fueron afectados su integridad física? Lo mismo que pasa con nuestros soldados, con esta guerra fratricida, o sea, ya llevamos más de 60 años en conflicto armado y no vamos a ninguna parte, o sea, es tanto aquí, las barreras de la ideología se tienen que un poco difuminar en el sentido de que todos tenemos que jalar para un mismo lado. Ya, usted ahí también nos deja una inquietud y una enseñanza, porque finalmente estos programas apuntan a la pedagogía, ¿no?, para tener todos mayor formación política. Y digo que nos deja en este sentido, cuando, ahora que se aproximan las elecciones, gana una persona la alcaldía, vamos a poner ese ejemplo, pues aplica también para la gobernación, está gobernando para todos, ¿qué significa? Gobierna para los que lo acompañaron con ese programa de gobierno, los que votaron por él, gobierna para los que no lo acompañaron, los que votaron por otros candidatos, gobierna también para los abstencionistas, y ahora tocamos el tema del abstencionismo. y de igual manera gobierna también para los que no pueden votar, ¿quiénes no pueden votar? De acuerdo a la constitución, los menores de 18 años y otras personas que por X o Y razón han perdido sus derechos políticos, ¿no es cierto? Y la fuerza pública que también por norma constitucional no pueden votar. Entonces, ya se dan cuenta pues de de todo lo que implica pues unas elecciones como las que se aproximan. Cristian, hablando de este tema ahora que que me metí en ese berenjenal del abstencionismo, ¿es una forma también de política o de expresión política? No, yo creo que es más que todo por ese fenómeno de la apatía política pues que ya lo había mencionado Juan Manuel, es un tema más de de empezar a culturizar, de empezar a hacer estos espacios pues pedagógicos, empezar a incursionar en en decirle a la gente por qué se dan estos procesos y cuál es la relevancia que tienen, o sea, no dejarle sólo la política a la parte práctica, a lo que miran en las calles, que la gente siempre encuentra cierto inconformismo con el sector político porque no va más allá en mirar que la política es esa búsqueda del bien común, es la búsqueda de que todos lleguemos a unos acuerdos, que lleguemos a unos consensos puntuales y que podamos tener todos un espacio, una planificación específica donde se diga cuáles son nuestras necesidades y eso pues también se atribuye a que no ha habido también procesos de formación, eso se atribuye a que no ha habido procesos consolidados de cultura política y que hacen de la política una cosa más pasional, una cosa que se lleva más por el sentimiento que por la razón, muy poca gente se lee en verdad los programas de gobierno, mucha gente no revisa lo que son los planes de desarrollo sino que siempre están pendientes del voz a voz, que este candidato es eso, que este candidato es este otro, pero la verdad se debe empezar a culturizar en ese sentido, en el sentido de saber leer también, de saber interpretar lo que se lee y de participar también en estos procesos diagnósticos para saber más que todo cuáles son las necesidades que tenemos como población y pues saber también de qué forma podemos participar antes de las elecciones y después de las elecciones también hacer un esfuerzo por que sea visible pues estos fenómenos por que sea visible la participación que tenemos y esta toma de decisiones que tenemos frente al Estado. Bueno, ahí deja también otra enseñanza, voto informado, deja otra enseñanza, Cristian, no al fanatismo político, es perjudicial el fanatismo político, podemos tener cualquier cantidad de problemas y si revisamos un poquito la historia reciente aquí podemos pues dar fe de eso. Tenemos unos comentarios, Tomás Andrés Castillo, muchas gracias, a Tomás, le enviamos un saludo, dice, hace un tiempo hicieron un debate a los candidatos a la alcaldía de San Doná, de San Doná, las propuestas de sus gobiernos para un futuro. Bueno, esperemos porque este sábado termina el periodo de inscripciones, luego hay que esperarse ocho días, creo que es, ocho o nueve días para si va a haber algunos cambios en las listas al Consejo y pues más adelante hay que hablar pues con los candidatos para ver si es posible realizar un foro. Más que debates que, bueno, de eso pues ustedes nos pueden asesorar también en el tema del formato. El señor Bayron Ortega que permanentemente está pendiente de este tipo de programas, pues también nos dice, nos hace un aporte, creo que sería bueno empezar a llamar a todos los aspirantes al Consejo. Dice, a ver qué proponen, si saben qué se meten o en qué se meten y a qué se comprometen, al igual que los candidatos a la Alcaldía. Juan Manuel, ahora me da un, digamos, como una información qué debe ser el Consejo, porque algunos concejales están haciendo, tienen como programas de gobierno y creo que a ellos no les compete, pero bueno, déjenlo allí en remojo esa pregunta. Mario Fernando Lagos dice, muy importante organizar debates invitando a todos los candidatos, sin ningún tipo de sesgo hacia algún candidato para que los ciudadanos tengan más objetividad en el momento de elegir. A ver, aquí dice, inclinarnos más por una idea o más por una persona. Bueno, de eso pues hablamos, hay que hablar y hacer la propuesta y desde ya pues la estamos haciendo la propuesta para que los candidatos o los que coordinan las diferentes candidaturas pues también de alguna manera definamos algunas reglas de juego y se puede hacer algún foro político. Aquí ya hemos tenido, como dijo anteriormente Tomás Andrés Castillo, lo hemos hecho con la Fundación Suyu Sama. Se reúnen y se definan las reglas de juego, la participación, en fin, y se han hecho pues los foros. Ahora sí, la idea del consejo, de los concejales. ¿Qué papel deben cumplir los concejales para no llamarnos pues tampoco a engaños? Realmente es importantísimo la función de los concejales, los asambleístas, los parlamentarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ejercer el control político de la alcaldía o a la gobernación o al presidente mismo. Entonces, es importante que la gente entienda cuál es el papel de, en este caso, de un concejal. El concejal no es el que va, digamos, al despacho a prohidir todo lo que haga el alcalde, no. O sea, está en representación de parte de la ciudadanía ¿para qué? Para ejercer control político a las tomas de decisiones precisamente que está llevando a cabo el alcalde. Por ejemplo, el plan de desarrollo tiene que estar pendiente que se aprueba o que no, el tema de la ejecución del presupuesto, ¿en qué nos vamos a gastar la platica, por ejemplo? Sobre todo, y también, un elemento muy importante que son las revocatorias o las mociones de censura. ¿Por qué? Porque el alcalde no gobierna solo, él tiene un equipo entero porque a veces el alcalde no puede dar abasto con todo, entonces por eso él delega secretario, secretario de Hacienda, secretario de Deporte, bueno, dependiendo de, bueno, de la categoría del municipio, si se puede hacer unas dependencias más grandes, bueno, esos son, digamos, ya tecnicismos. pero él como responsable delega ciertas funciones, ciertos funcionarios públicos y precisamente son públicos, eso quiere decir que la gente como tal puede exigirle que cumpla el rol que se le fue encomendado, entonces el concejal puede directamente, bueno, usted señor secretario, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Por qué se decidió construir tal cosa? ¿Por qué se decidió ejecutar tal proyecto, tal plan? o ¿qué pasó con ese dinero? Entonces, es la importancia del concejal, por eso es muy bien que la gente se informe de un poco de la tendencia con quién candidato va a estar el concejal y sobre todo ver, digamos, qué papeles va a cumplir dentro del consejo, porque necesitamos gente realmente capacitada y gente crítica sobre todo. De acuerdo, bueno, y hay que hacer una distinción, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón, ¿no? Ahora, sí, y lo otro que siempre hemos hablado en estos espacios, es válida la protesta, es válida y legítima, pero también hay que acompañarla de la propuesta. Bueno, yo estoy criticando esto y protestando por esto o por este otro motivo, pero mi propuesta es la siguiente, ¿no es cierto? Yo creo que ahí vamos a asumir un rol como ciudadanos más activos. Aquí tenemos otro aporte de Héctor Javier Montilla, pues no está aquí en San Doná, pero gracias a la magia de la comunicación también nos acompaña un saludo cordial para Héctor. Dice, la abstención como una acción de inconformismo desde una lectura y posición crítica es totalmente un ejercicio político. Al menos, bueno, déjala el interrogante, ¿al menos peor? Bueno, cada cual pues también tiene su propio criterio. Ustedes tocaban el tema de la elección, alcalde, y nos remitimos aquí a la parte local para entenderla mejor, ¿no es cierto? Aquí se elige alcalde, el próximo 29 de octubre vamos a elegir alcalde y vamos a elegir 13 concejales de acuerdo pues a las reglas que están establecidas. El alcalde se posesiona el próximo primero de enero de 2024, los concejales por protocolo se posesionan o se instalan al día siguiente, el 2 de enero. Y luego viene un trabajo que es el plan de desarrollo y hay un mecanismo de participación que es el Consejo Territorial de Planeación donde están representados los diferentes sectores de nuestra comunidad. Ampliemos un poquito ese tema del Consejo Territorial de Planeación. Bueno, los Consejos Territoriales de Planeación como tal pues tienen dos funciones que son muy importantes, ¿no? Primero pues es la aprobación como tal que se da pues también por parte del Consejo pero también es hacerle el seguimiento respectivo a lo que tiene que ver con el plan de desarrollo. Muchas veces los planes de desarrollo no se ejecutan como es debido, siempre las administraciones lo hacen como por cumplir unas metas que son un poco más estadísticas que efectivas por decirlo así. Entonces esa evaluación tiene que ser constante en el plan de desarrollo. Si tienen que hacerse modificaciones pues también se vería pues ahí la oportunidad de hacerlo, la oportunidad de evaluar, de hacer ajustes y de hacer a la administración cumplir con todo lo que se dice y con todo lo que se tiene propuesto ahí. Pues esa es como la garantía que tenemos nosotros como ciudadanos de hacer cumplir pues todo lo que se nos había prometido. Por eso pues recordaba pues que es tan importante este proceso de culturizarse políticamente y de entender pues para qué sirven estos mecanismos que también más allá de ser representativos son participativos también, son de hacer un control político y de manejar la política, de estar inmersos en la política todos los cuatro años y no sólo pues en el tiempo de la elección y en el tiempo de la formulación como tal de lo que es un programa de gobierno y que pues más adelante se va a convertir pues en un plan de desarrollo. Esa evaluación no se tiene que hacer en muchos casos se lo hace al inicio y al final pero la idea es que todos los sectores ya sea educación, deporte, infraestructura, salud, se vayan haciendo con personas especializadas en cada ámbito, se vaya asesorando también a los consejos territoriales de planeación y se vayan tomando decisiones específicas que sean por el bien de todas que sean por el bien común. Bueno y además del consejo territorial de planeación que entre otras funciones como lo explica Cristian está pues para revisar el plan de desarrollo para darle aprobación y luego para hacerle seguimiento y control y evaluación al plan de desarrollo pero hay otros mecanismos de participación Juan Manuel los diferentes por ejemplo consejo municipal de cultura en estos días se estaba hablando en un foro de deporte de la junta municipal de deporte se estaba tratando también de implementar la junta municipal de educación el consejo de juventud del cual Cristian es integrante y hay un sin número por ejemplo a nivel de salud también hay otros mecanismos de participación comunitaria o ciudadana si por ejemplo las juntas las JAL por ejemplo son importantísimas porque son como las conexiones de en este caso en San Donado de la parte rural con la toma de decisiones eso es un mecanismo muy importante de participación aquí no lo tenemos creo que no dio resultado porque teníamos dos comunas que se llaman no es cierto donde tiene que haber JAL entonces yo no sé si de pronto hubo desinteres o fue por norma no sé qué información tiene al respecto Cristian no la legislación como tal si está repartida pues en dos comunas una una norte una comuna sur si no estoy mal así lo decía el decreto pero no se les ha dado la trascendencia política pues nunca han tenido un representante pues nunca se han hecho unas elecciones creo que alguna vez se hizo hace unos 20 años si mal no estoy pero fueron las únicas fueron las únicas que se hicieron de ahí para allá nunca hubo interés como para mandar un representante que encabece pues esa lista de juntas administradoras locales no ha habido ese interés pero pues ahí también está la cuestión como para empezar a hacer ese proceso y empezar a ver que que estos espacios pues también tienen mucha trascendencia y mucha importancia pues en la parte política pero las que sí son importantes y que representan al barrio la vereda son las juntas de acción comunal claro las juntas de acción comunal son claves como les digo son ejes articuladores entre lo más micro de organización política hasta lo más global digámoslo así entonces es importancia darle valor por ejemplo yo rescato mucho lo que está haciendo este gobierno con ese tipo de organizaciones políticas o sea vamos a hacer obras de las manos de las juntas de acción comunal entonces es darle más digamos poder y darle acción y participación incluso y recursos para que la gente que vive en el sitio y que conoce cuáles son sus necesidades sean los que aprovechen para implementar acciones que mitiguen esa necesidad que tiene la población entonces por eso es importante las juntas de acción comunal los consejos de juventudes por ejemplo lo que hablamos de la apatía ¿desde dónde viene la apatía? pues desde el mismo hogar sea nuestros hijos o nuestros pequeños o nuestros colegios no les impartimos una cátedra de política en un sentido dinámico que la gente entienda que es el sentido de lo público porque el sentido de lo público es que si hay algo público en la calle por ejemplo una banca es que todos la cuidemos que no la rayemos que no la dañemos ¿sí? entonces ese tipo de acciones se tiene que pensar precisamente para la educación de los más jóvenes y que trasciendan el tiempo obviamente eso es lo que necesitamos también digamos expresiones que no se pierdan en el tiempo como movimientos políticos a raíz de los famosos estallidos social ahorita temas de movimientos animalistas por ejemplo los animales ya son sujetos de derechos en este momento ¿qué está pasando con los perritos los gaticos hasta inclusive aquí en estos municipios por ejemplo el tema de los caballos también también son son sujetos de derechos y bueno ¿qué está pasando digamos con el tema de la violencia frente a los animales sobre todo el tema de género en este momento las mujeres ¿cómo se están organizando? la población LGTBIQ+, digamos son ciertos sectores también culturales alrededor por ejemplo Sandonazos pues la organización en torno al carnaval digamos en torno musical en torno digamos a ejes estratégicos de la población como por ejemplo las tejedoras hay una organización directa que está ahí y pues negocia con la alcaldía que hizo allí el proyecto entonces sí depende también un poco del interés de la población y de qué sector se está hablando también sí usted tocaba el tema de la parte ambiental creo que lo ha manifestado en dos ocasiones aquí tenemos un consejo municipal de medio ambiente o consejo municipal ambiental entonces pues también todos estos mecanismos estas posibilidades que tiene el ciudadano común y corriente pues hay que revisarlos y dinamizarlos porque es que de lo contrario pues vamos a continuar de la misma manera si como lo decía pues Juan Manuel existen varios sectores pues que se tiene que atender desde un gobierno y como tal pues una administración siempre se tiene como esa concepción que está para obrar con cemento y ladrillo pues por decirlo así con obras de infraestructura pero la parte del desarrollo social siempre se la descuida mucho y la parte del desarrollo social es bueno no vamos a dar incentivos vamos a dar subsidios a tal población no termina ahí tiene que haber unos procesos organizativos que también son inherentes pues a la parte política para que sean ellos mismos quienes hagan el diagnóstico de sus necesidades quienes participen directamente de la implementación de las políticas de estado y que ayudan también en esa construcción se había pensado pues aquí en Sanoná pues de desde el consejo municipal de juventud desde el consejo municipal de juventud que había la necesidad de crear una política pública de juventud fue una petición pues que siempre se había hecho que siempre se había presentado pues a las administraciones ha sido un avance pero como tal hace falta ese carácter organizativo y así con todos los sectores no hay un diagnóstico específico por ejemplo para un censo de artesanas o un censo de personas personas con discapacidad que también eso es importante si queremos avanzar pues en estos procesos de desarrollo social bueno yo quisiera que usted tocó dos términos dos conceptos que son fundamentales para entender también la política gobernabilidad gobernanza y por ahí también hablamos de legitimidad explíquenos esos términos si bueno la gobernabilidad como tal es la capacidad que tenga el tomador de decisiones en este caso el alcalde si lo hablamos a nivel local de que sus propuestas sean acogidas y se puedan implementar si o sea la gobernabilidad va a depender mucho también del consejo y de lo que la población esté de acuerdo ahí lo que llamamos la coalición mayoritaria que ha sido como muy tradicional pues eso eso se ha malentendido mucho con el tema de la mermelada que le llamaron en la época de santos que es repartir como esas cuotas o esas la burocracia como tal y y si usted bueno a cambio de x o y favor me hace esto pues yo la apruebo esto digamos pues eso es corrupción es como tal pero digamos de algún sentido como le decía digamos en mi definición de política es el arte de saber negociar o el arte como tal es un arte la política entonces es un tema de concesiones también porque la propuesta del gobernante puede ser muy buena pero tampoco es la verdad absoluta entonces para eso están los concejales que también tienen que ser muy pilos tienen que estar muy capacitados y me dicen no mire ese indicador está mal o mire según el experto tal que nosotros también consultamos por esta razón esto no va a funcionar entonces es el arte de negociar listo ah bueno como usted señor concejal me dijo esto entonces hablemoslo negociémoslo y podemos replantear el plan de desarrollo la propuesta o la acción concreta que se vaya a poder digamos implementar eso en términos de gobernabilidad la gobernanza es gobernar en un sentido horizontal o boton up de abajo hacia arriba gobernar con la gente no de abajo hacia arriba un sentido jerárquico monárquico como era antes sino con la gente con las necesidades con el colectivo de base eso se llama gobernanza y eso es lo que realmente se llega a raíz de combatir la apatía política ya a eso es lo que le debemos apuntar ¿no es cierto? totalmente o sea el gobernante que no tenga claro el concepto de gobernanza o sea no digamos el término teórico como tal gobernanza sino que realmente lo interiorice y que sepa armar un proyecto conforme a las necesidades reales de la gente de la población o sea de los sectores tanto más digamos más populares o más digamos vulnerables vulnerables de la sociedad como inclusión en general mujeres poblaciones leí animalistas todo lo que estábamos hablando entonces la capacidad del arte de gobernar del político es eso o sea incluir a todos en ese paraguas y eso se llama gobernanza entonces la persona que construya un plan de desarrollo un plan de gobierno con toda la gente ya sabe ya entiende lo que significa la gobernanza y pero debe estar acompañada también en algún diplomado que hicimos por acá con la unión europea debe estar acompañada de una rendición de cuentas permanente totalmente y pues y eso es lo que muchos de nuestros gobernantes hacen como digamos como esa triquiñuela si por ejemplo cuando son las fiestas en cada pueblo a inicios de años entonces ellos cogen voy a hacer la rendición de cuentas cuando todo el mundo está borracho y celebrando si si se da cuenta donde está la trampa de eso no la rendición de cuentas como usted dice tiene que ser constante por lo menos cada seis meses o por lo menos si se ejecuta un proyecto miren esto ah si o sea el político tiene que estar de cara al pueblo o de cara a la comunidad no tiene que andar con tapujos ni con ni realmente tiene que ser transparente tiene que ser muy claro entonces la rendición de cuentas es ese mecanismo no que está implementado por ley porque está o sea uno la ley le exige que tiene que rendir cuentas pero realmente el político como lo diría Max Weber el político que vive para la política y no de la política ese político que vive para la política entiende que vive para la gente para la comunidad y para todos entonces el político que vive para la política y no de la política pues entiende que tiene que ser claro que tiene que ser de cara a la gente entonces no se va a esperar a que todo el mundo esté borracho para decir ay hice rendición de cuentas una fotito y sale no por cumplir el protocolo no tiene que ser constante la rendición de cuentas eso va a ser un gobierno transparente y eso es lo que se apunta a la gobernanza apóyenos Cristian en el concepto de legitimidad que también se lo se lo escucha continuamente no porque unos hablan de legalidad y otros hablan de legitimidad si más que todo la legitimidad tiene que ver con la aceptación en el poder y que se puede dar por diversos mecanismos ya pues se lo da pues por los mecanismos de ley que también pues está ligado pues a este tema de legalidad pero también hay otras formas en el que el político puede ser como le decía Juan Manuel el transparente puede ser cercano a la comunidad y eso le genera cierta aceptación y cierta credibilidad al gobierno y a la institución como tal la idea de la política pues es más allá de cambiar estos malos vicios que se hay esta politiquería por unas formas más cercanas al ciudadano y unas formas de participación que siempre estén orientadas a ejercer el bien común con la participación de todos y permíteme una cosita como con la legitimidad que también hay una trampa porque la legitimidad te la otorga la gente te la otorga el pueblo por ejemplo pero hay que ver que muchas veces precisamente por esta apatía política por este desconocimiento a profundidad se han acometido errores muy grandes por ejemplo el tema de la seguridad democrática fue legítimo ¿sí? y hasta incluso legal ¿por qué? porque fue del estado fue unas leyes y pero lo que hizo el gobierno fue a través de un estado de opinión ojo el estado de opinión es precisamente lo que dice en este caso el representante de turno y se lo acoge como legítimo ¿sí? entonces todo este tema del abuso de la fuerza pública se legitimó entonces ahí también toca tener mucho cuidado con el tema de la legitimidad porque ¿qué estamos legitimando nosotros? ¿qué propuesta? por eso es muy importante estar empapado y estar que la gente se preocupe por la política y de estar en un constante vigilia de lo que están haciendo nuestros tomadores de decisiones y bueno y volvemos a lo que ustedes nos han enseñado en esta charla a desarrollar un sentido crítico esa creo que pues también es una gran lección que queda de este conversatorio yo quisiera para terminar que hablemos un poquito de estos procesos de planificación pues estamos hablando de plan de desarrollo en fin hay también los planes sectoriales por ejemplo el plan de salud el plan de educación algunos son decenales en fin debe haber plan deportivo de igual manera en fin en todos los sectores también hay el plan de saneamiento básico ahora tocamos el plan maestro de acueducto y alcantarillado bueno hay una cantidad de instrumentos de herramientas para saber gobernar y ojalá lleguemos a la gobernanza pero hablando del tema de la planeación pues la lógica debería ser invitar a la mayor cantidad posible de ciudadanos para que participen en la planeación en la ejecución entendiendo que pueden ser temas técnicos nosotros hemos dicho en estos días que tenemos dificultades y creo que debemos aprender mucho más en lo que tiene que ver con el seguimiento y el control y luego pues para hacer evaluación para que ustedes profundicen sobre estos aspectos o sea sobre el tema de la planificación y que todo esto debe ser de manera participante lo primero antes de de todo ese tema porque también es gobernanza es la ideonidad de la persona a cargo de la ejecución de los planes ¿a qué me refiero con que sea una persona idónea? que es una persona capacitada que tenga estudios o sea si hablamos en términos de burocracia en términos de Max Weber es el gobierno del técnico ¿sí? o sea de la gente que tiene los conocimientos precisos y la experiencia para que pueda atender esa necesidad y pueda ser resuelta de ahí ya podemos pasar a un tema de planificación y planeación entonces abriendo conformado el equipo técnico y científico en general capacitado para atender X o Y problemática ahí ya podemos hacer una especie de asamblea o de cabildo abierto en general para escuchar a la gente y de esa manera es que se hace un plan de gobierno ¿sí? o sea el candidato como tal serio arma su grupo especialista y después sale a hablar con la gente bueno ¿cuáles son sus necesidades? cuénteme ¿qué es lo que está pasando por aquí? cuénteme ¿qué podemos ayudar? ¿qué podemos mejorar? ¿qué podemos desarrollar? o qué porque a veces está el conocimiento técnico y como tal pero también está el conocimiento empírico de la gente que es muy importante porque nadie más sabe de su propio contexto que la gente que vive ahí entonces por eso es lindo hacer esa armonía y en eso consiste la gobernanza o los ejercicios de gobernanza y de ahí ya como se dijo se pueden hacer las planificaciones se hace como tal el texto o pues lo que los politólogos llamamos políticas públicas que pues a la larga lo que se busca es tres tipos de políticas públicas corto, mediano y largo plazo sino que por la inmediatez como tal porque son solo cuatro años de gobierno muchas de las políticas públicas que a veces son necesarias de aplicarse a largo plazo entonces cuando cambias de un gobierno a otro ¿qué es lo que pasa? pues llega el gobierno de turno esto no me gusta o esto lo hizo lo anterior y lo mochamos y a veces eso está mal porque puede que él sea en otra orilla ideológica diferente a la mía pero eso no quiere decir que a veces lo que haya aplicado esté mal sino que a veces por puro ego político que ahí sí ya es por ego lo mocha y se acabó el programa y volvamos desde cero y volvamos a despelotar esta cosa mucho lo que ha pasado en el metro de Bogotá si vemos que unos quieren subterráneo otros lo quieren por arriba entonces esos son ejemplos claros como de egos políticos y de pugnas alrededor de un super yo digamos un ego político de que yo voy a hacer esto y que tú estás equivocado y no muchas veces tenemos que aprender también a ser sabios en ese sentido como de las personas que toman las decisiones y ver qué es lo que sirve y qué es lo que no porque lo que no sirve es que erradicarlo sencillo bueno ahí resumiríamos construir sobre lo construido ¿no es cierto? bueno Cristian ¿qué puede aportar? bueno pues esa teoría incrementalista también eso es un tema de planificación que lleva en Colombia pues unos 50 años más o menos ¿no? con la planificación Curri que se había venido desde Estados Unidos pues después con la planificación de la Universidad de Harvard y el plan decenal que se hacía después que se decía que la planificación tenía que estar orientada a 10 años y ahí pues venimos con el problema pues que también lo menciona Juan Manuel que existen esos esos egos políticos y aunque se tenga pues la garantía de que lo que se dice en una política pública lo tiene que regir la administración de turno muchas veces no se lo hace o se desvía se pone una desatención ahí que perjudica pues a toda la comunidad como tal porque una política pública no es improvisada una política pues requiere de su tiempo de diagnóstico de planificación y de de una constante evaluación también volvemos al tema de la evaluación que no tiene que ser en determinado tiempo sino que tiene que ser constante y tiene que ser reformuladora también porque pues puede que hayan procesos que no funcionen pero pues se tiene que corregir a su tiempo y pues no dejarlo seguir si te están dando efectos negativos negativos en el gobierno ese es un tema pues que que también se se debe identificar pues varios actores pues en esta planeación y se tiene que identificar pues algunos sectores poblacionales pues que también aporten con ese desarrollo diagnóstico ese desarrollo evaluativo y que te den esa garantía de que lo que estás cumpliendo pues de verdad va a funcionar porque o si no pues vamos a tener muchas políticas públicas que llegan a a terminar su curso pero no cambiaron nada y pues y la idea es eso que que cambien una situación actual que de aquí a como es de la situación actual a 10 años cambiemos y transformemos pues muchas de las situaciones ok pues es lo que también llaman los expertos el impacto ¿no es cierto? los impactos y hay que medirlos continuamente por eso hay algunos indicadores lo que decía Cristian o sea la evaluación no es al final es antes durante y después bueno es lo que hablábamos del control ¿cómo se llama? todo ese tipo de pues son como conceptos teóricos pero es la la vigilancia tiene que ser constante permanente como decíamos anteriormente permanente sí señor ok bueno yo no sé yo los quisiera invitar para finalizar que dejen un mensaje pues a todas las personas que están pendientes los que están en directo los que van a ver el programa también en diferido como se llama técnicamente el video pues queda grabado aquí en esta red de facebook pero luego lo bajamos y lo subimos al canal del informativo del huayco en youtube ahí también lo pueden consultar entonces un mensaje final relacionado con este tema muy general si se quiere muy denso pero muy necesario para todos nosotros como ciudadanos la política bueno yo quisiera dejar como una reflexión final y quisiera citar un poco a un a un político que me parece que es el deber ser del político como lo fue Carlos Gaviria él decía el que paga para llegar llega para robar es muy fuerte y muy potente esa frase ¿por qué? porque realmente el que llega con intereses llega para qué para cumplir los intereses propios o del colectivo entonces es muy importante y la reflexión es no sólo a que nos empapemos de los candidatos que vayamos a elegir porque tenemos que ser juiciosos sino que no vendamos nuestra dignidad porque cuando usted está de alguna u otra manera vendiendo su voto está vendiendo su dignidad incluso usted está vendiendo el hecho de poder criticar incluso porque si usted lo vote después a este man que no hace nada o a esta persona que no hace nada ¿dónde está la coherencia? entonces yo invito en general a la comunidad que nos escucha a que no venda su dignidad y que sea juiciosa a la hora de elegir a sus candidatos Cristino sí también hago una invitación al igual que Juan Manuel a que todos busquemos un bienestar colectivo sabemos que la política no es algo individual no es algo que lo maneje en pocos o algunos a su antojo sino que es algo que nos completa a todos y también nos va a afectar a todos esta revisión pues se tiene que hacer de forma juiciosa se tiene que hacer mirando la mejor opción y dejando pues atrás como esos pasionalismos políticos que hay siempre tenemos que ser conscientes y ver que la política es algo muy importante es algo que a todos nos tiene que 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 competir y a todos nos tiene que preocupar muy amable a ustedes por acompañarnos Cristian Juan Manuel además pues por esta disertación por esta enseñanza que nos dejan a todos a todas las a mí empezando a Mercedes que nos está acompañando desde la parte técnica y a todas las personas que están allá observándonos desde sus casas desde sus oficinas de sus diferentes lugares creo que hay que seguir con estos ejercicios pedagógicos de formación política yo en alguna época hacía una crítica que creo que todavía está que no se ha resuelto hace 35 años pues se aprobó la elección popular de alcaldes en el año de 1988 se realizó la elección si la memoria no me falla el segundo domingo de marzo de ese año primera elección popular de alcaldes pero el estado o el gobierno en este caso digamos el gobierno o el estado a través de las diferentes instituciones pues nos ha sacado un programa de formación política y creo que por eso hemos tenido problemas y en las instituciones educativas uno pregunta ¿hay formación política? nada porque inclusive antes se dictaba una materia que se llamaba cívica y pues por lo menos algo se aprendía de los poderes del ejecutivo del legislativo del judicial ahora dicen no hay absolutamente nada entonces ahí nos queda pues también esta reflexión pero si el estado no lo hace o el gobierno no lo hace pues nosotros creo como medios comunitarios alternativos pues estamos también en la obligación lo que usted decía Juan Manuel nosotros tenemos derechos pero también tenemos deberes como ciudadanos y aspiramos a que haya una ciudadanía activa comprometida con el desarrollo de nuestro municipio y apelo a una frase de John Fitzgerald Kennedy no preguntes que hace en este caso Sandoná por mí sino ¿qué hago yo por Sandoná? y ahí dejamos pues también esta reflexión muchas gracias Juan Manuel muchas gracias y pues qué bueno que existan estos espacios y que ojalá sigan creciendo y como por ahí vi unos mensajes de las personas que nos están viendo si es bueno poder invitar a los actores políticos en este caso los candidatos ya sea al consejo o a la alcaldía a que puedan debatir sin sesgos y que realmente se confronten y que sea la idea más idónea la que pueda regir los destinos de Sandoná en este caso muchas gracias muy amable muy amable Cristian muchas gracias ingeniero pues por la invitación y pues por permitir estos espacios también para la comunidad y sí me parece muy importante lo que dice Juan Manuel se deberían originar estos espacios ojalá fuera desde el informativo del Huayco se ha demostrado que es un medio muy neutral en todos estos temas y pues esa pues sería como la invitación pues a todos los candidatos que se puedan hacer estos que puedan participar de estos escenarios de diálogo bueno ahí ya nos queda la tarea pues saludamos a a todos bueno nos están saludando Franca Ruth Cabrera Ortega excelentes panelistas claros y concretos Héctor Javier Montilla excelente gracias Janet Zamudio también excelente dice Yamir Enríquez felicitaciones a los politólogos y yo quiero agradecerles a ustedes a ustedes que jueves tras jueves nos acompañan hoy tuvimos dificultades técnicas bueno cualquier cosa nos puede pasar pero de inmediato pues tratamos de solucionarlo estamos haciendo lo posible también por ir mejorando en la transmisión ya hemos atendido algunas sugerencias de personas un dios le pague a todos ustedes que están pendientes seguramente vamos a implementar ya el programa OBS tenemos algunas dificultades de tipo técnico en la velocidad del internet ojalá pues ya podamos contar con con una mejor velocidad de internet para tener el este programa pues donde podemos seguir avanzando en una presentación un poco más técnica ya hemos hecho algunas propuestas también económicas para que no se respalden y con esos recursos también seguir mejorando pues ya nos solicitan que hagamos aquí un panel con los candidatos bueno vamos a hablar con ellos vamos a hablar con las campañas vamos a hablar también con los aspirantes al consejo el consejo es muy complicado porque hasta donde tengo entendido van a ser como 60 80 bueno no sé sería uno por el partido bueno y ellos allá que definan no es cierto quien puede ser el el vocero es que se lo puede hacer abierto entonces que la gente sea la que pregunte bueno esa también es una es otro formato aquí yo pues hago pues las veces como de de interpretar el querer de la comunidad y bueno pero allá hacia vamos hacia allá vamos también saludamos a Eduardo Burbano dice excelente David Maya Salas saludo cordial a David muchas gracias también y también él felicita pues a a todos los jóvenes dice que pues se animen a tomar las riendas no que bueno de eso se trata lo que decía Jaime Garzón no la reflexión que hacía en alguna vez Jaime Garzón el gran humorista tristemente pues fallecido y todo eso y pues bueno le quitaron su vida y pero nos ha dejado una cantidad de ideas interesantes que se pueden implementar a todos ustedes nuevamente nuestros agradecimientos por hacernos compañía repito el programa queda aquí para que ya ustedes lo observen luego pues lo subimos al canal de YouTube y allí pueden hacer los comentarios que eso nos ayuda a nosotros esa digamos esa comunicación de doble vía esa interactividad nos ayuda a seguir creciendo y las personas que tengan sus empresas pues también si lo estiman conveniente aquí también podemos anunciar sus productos o servicios nos retiramos haciéndoles la cordial invitación para que día tras día entre las 7 y 8 de la mañana pues también visiten nuestro sitio web www.informativodelhuayco.com los invito comedidamente estamos creciendo en el canal de YouTube suscríbase al canal de YouTube es fácil entran a YouTube buscan informativa del Huayco y se suscriben ahí hay una cantidad de información de contenido también interesante también nos pueden seguir en en Facebook en Instagram en TikTok en Twitter muchas gracias agradecerle a Mercedes que nos acompañó también como hace 8 días en la parte técnica y desearles que pasen una feliz noche